Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Hoy veremos la historia de un personaje bíblico que nos deja un ejemplo claro para nuestras vidas Ocurrió hace muchos siglos, pero tiene un mensaje tan claro y vívido para nosotros hoy como si fuese escrito este día Primera Crónicas 4, 9 y 10 Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió La biografía de Javes es muy breve, pero ¿qué mensaje que contiene? Dios le concedió lo que pidió En los tiempos bíblicos los nombres tenían significado especial Y con frecuencia incluso una connotación profética Lo vemos en nombres como Jacob, su nombre quería decir suplantador Salomón, pacífico Pedro, una piedra Y aunque el nombre de Javes parecería indicar que su madre lo llamó dolor Con la idea de que sufriría dolor Así como se lo había causado a ella Él rogó a Dios que lo librara del dolor Y el Señor concedió su pedido La tradición judía presenta a Javes como un hombre benévolo que trabajaba por el bienestar de los demás Y de acuerdo con esa tradición Javes fundó escuelas en las cuales enseñaban cosas útiles Especialmente el conocimiento de Dios Lo hizo no solo por deber hacia Dios y los hombres Sino como fruto de un corazón generoso y amante Y el Señor lo bendijo con beneficios y bendiciones materiales Y a su vez honró a Dios al dedicar una generosa porción de estas bendiciones materiales Al servicio del Señor Posiblemente por esa razón fue más honrado que sus contemporáneos Aparentemente Javes era conocido por su vida de oración Y esto hizo la diferencia Invocó a Dios para que lo bendijera Desde lo profundo de su corazón deseaba lo mejor para su vida espiritual Con el fin de ser una bendición para los demás Se dio cuenta de que primeramente Debía tener la bendición de Dios en su propia vida Así que su amor a Dios Le dio una visión del servicio que debía prestar a otros Y suplicó al Señor que le ensanchara su territorio Javes oró por el toque de la mano de Dios en su vida Para que lo guiara y dirigiera Y dijo Y si tu mano estuviera conmigo Pidió a Dios en oración que lo guardara del mal Para que ningún dolor le sobreviniera Te pregunto ¿Eres tú como Javes? ¿Se te conoce por tu vida de oración? Los hombres y mujeres que a través de los siglos Han realizado grandes cosas para Dios Han sido conocidos por ser gente de oración David dijo que oraba Dice que oraba tarde, mañana y mediodía Y Daniel se arrodillaba tres veces al día y oraba William Penn, el fundador de la colonia de Pensilvania Escribió acerca de George Box Fundador de la Sociedad de los Amigos Y él dijo Especialmente sobresalía en la oración Amigo y amiga Tú y yo podemos elegir crear ese hábito El cual será una bendición para nuestras vidas Y las vidas de los que nos rodean Y al hacerlo Estaremos eligiendo Una mejor manera de vivir ¡Gracias! ¡Gracias!